En ti, mi vida en tu gran sentido En ti, estoy muy bien protegido En ti, mi alma es satisfecha En ti, yo vivo en el amor Ya no puedo vivir si no vuelvo a tu lugar En ti, mi alma es enamorado, Jesús Los sentimientos que han escondido, Señor Nos han transformado Ya no puedo vivir si no vuelvo a tu lugar En ti, mi alma es enamorado, Jesús Los sentimientos que han escondido, Señor Nos han transformado Es tu nombre En ti, mi alma es enamorado, Jesús ¡Suscríbete!